Buenos días a toda Venezuela, feliz de estar acá nuevamente en estos estudios y compartir contigo con ustedes acá. Bueno, la propuesta es sencilla, seguir profundizando el proceso revolucionario en Vargas, seguir trabajando de la mano de nuestro general en jefe, José Luis García Carneiro, nuestro gobernador, y seguir cumpliendo con las políticas públicas que emana nuestro presidente Nicolás Maduro y pues todo el sistema de gobierno revolucionario. El Estado de Vargas tiene la particularidad de que en los últimos años, en el 99 vivimos, se vivió la conocida tragedia de Vargas que afectó la zona costera del país, pero de manera especial Vargas, y en estos años ha sido afectado por situaciones climáticas importantes, sin embargo ha habido allí una evolución en cuanto a la inversión del Estado. A pesar de ello, ¿cuál considera usted que son, digamos, hoy las necesidades reales del Estado de Vargas? Bueno, recuerda que Vargas ha venido sufriendo de tres vaguadas, ¿no?, las cuales la ha afectado profundamente en su infraestructura, y sobre todo la infraestructura de la que tiene que ver con el agua potable, el agua, el agua, perdón, nuestra agua potable. Vargas adolece en este momento de una gran problemática de falta de sistemas de un agua potable confiable, afectado, pues, como te dije anteriormente, por producto de estas vaguadas, de la situación climática que ha vivido, y bueno, tú sabes que quedó muy destruida, y ha sido muy difícil recuperar la infraestructura. Pero estamos en este momento con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Ya tiene previsto un proyecto, el cual se está ejecutando, que debe estar concretado aproximadamente en el año 2016. Mientras tanto, pues, con nuestro gobernador José Luis C. Carnero, con el actual alcalde de Léxito Olido, se están tomando las medidas para surtir este vital líquido, bueno, a través de cisternas, a través de, se están haciendo una construcción de unos pozos profundos, y bueno, los acuíferos que tienen que ver en este momento en Vargas. Y se está trabajando, pues, decididamente en esta situación para resolver ese problema lo más pronto posible. El tema de la seguridad, candidato, ¿cómo sería abordado? ¿Cree usted que hay debilidades en este aspecto? En el caso del Estado Vargas, hay que mejorar, elevar niveles de eficiencia, tal vez para garantizar condiciones de seguridad óptimas, considerando también el hecho de que estamos hablando de un Estado turístico, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, siempre tú tienes que elevar los niveles de eficiencia y eficacia en todas las instituciones del Estado, y no, en este momento, la Policía Municipal de Vargas está en un proceso de reestructuración también. Recientemente tuvimos la visita del General de División, Marco Roa Figueroa, un viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Justicia y la Paz, interiores de Justicia y Paz, y estuvimos hablando, presentándoles algunas propuestas que ya se le ha presentado a través de la comandante de la Policía del municipio, que tiene que ver también con la vigilancia inteligente y con el sector por cuadrícula, el patrullaje por cuadrícula. O sea, ya eso lo tenemos bastante adelantado, se está ejecutando en una de nuestras parroquias, y si Dios quiere, a partir del día 9, cuando ya hay usted alcalde en funciones, luego que hagamos el acto formal de entrega, vamos a tener una dotación que tiene que ver con material y equipo para la policía del municipio Vargas. También tenemos los contactos, por supuesto, con el General José Luis García Carneiro y la institución de seguridad que él maneja, a través de la policía del Estado Vargas, tenemos una relación estrecha, y con la misión a toda vida de Venezuela, pues también en los planes que tenemos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, que estamos trabajando las instituciones de seguridad ciudadana, las instituciones de seguridad que tiene que ver con la Fuerza Armada y las policías de nuestro Estado, trabajando en un solo equipo, pues como tú lo puedes entender, somos un solo gobierno, pues el municipio, el Estado y el gobierno, pues en Vargas, pues somos de la tendencia revolucionaria de nuestro comandante Hugo Chávez, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro. Esas acciones concretas que usted menciona, el tema de la vigilancia inteligente, el tema por cuadrantes que se ha aplicado también aquí en el municipio Sucre, ¿qué impacto aspira usted tenga de forma inmediata? Es decir, el habitante del Estado Vargas, que lo está viendo y lo está escuchando en este momento, ¿en qué medida va a sentir el impacto de medidas o de acciones como esa? Bueno, el impacto actualmente es positivo, ¿no? Se han bajado índices y niveles delincuenciales a unos niveles manejables, todavía por supuesto por alguna serie de problemas que adolecemos estructuralmente se siguen presentando, ¿de acuerdo? Recuerda que también este tema de la delincuencia y de los ilícitos tiene que ver también, es un tema estructural que tenemos que abordarlo como un todo, tenemos que todas las instituciones del Estado, cada uno en sus ámbitos aportar lo que tenga que aportar para que nosotros logremos los resultados óptimos de que tengamos una sensación y tengamos seguridad en el Estado Vargas, que es uno de los temas que nosotros le vamos a dar bastante importancia a partir del día 9, pero a partir del día 9 en mi gestión, pero que en este momento pues con nuestro gobernador y el actual alcalde, eso se está ejecutando, porque vamos a darle continuidad y vamos a mejorar los procesos en la medida de las posibilidades. ¿Es un tema solamente de, digamos, presencia de funcionarios, mecanismos tecnológicos para ser aplicados en el tema de la seguridad o es mucho más complejo? Usted dice que es estructural, incluye el tema, digamos, de educación, de cultura. Claro, por supuesto, tenemos que educar a nuestro pueblo en ese sentido, a nuestros jóvenes y niñas y adolescentes también. Es una sensación de seguridad y un nivel, pero que también tiene que ver con la corresponsabilidad que tiene que ver.